¡Esto será divertido! ¡Hola, niños! ¿Están listos para la magia? ¡Ja, ja, ja! ¡Abracadabra! ¡Hey, hey! ¡Oye, bebé! ¡Mira! ¡Su varita mágica tiene poder mágico! ¡Sí! ¡Se ve muy bonita! ¡Hagamos magia con eso! ¡Abracadabra! ¡Guau! ¡Es muy hermoso! ¡Dame eso! ¡Yo lo intentaré! ¡Y ya! ¡Aquí voy, bebé! ¡Abracadabra! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Abre la puerta! ¡Ah! ¡Ábreme! ¡No, bebé! ¡No te preocupes! ¡Sólo espera! ¡Carán! ¡Hey! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Esa no es la forma correcta! ¡Por favor, encuentra a alguien que te ayude! ¡Ah! ¡Está bien, está bien! ¡Iré ahora! ¡Bebé y yo le quitamos la varita mágica! ¡Estábamos haciendo trucos! ¡Pero el bebé quedó atrapado dentro de una jaula! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Oigan! ¡Johnny! ¡Dale! ¡Vengan rápido! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bebé! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaremos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ábrete! ¡Ah! ¡Espera! ¡Tengo una gran idea! ¡Sí! ¡Tengo la llave! ¡Ah! 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 ¡Ah No funciona. Creo que deberíamos llamar al mago para que nos ayude. ¡Sí! ¡Vengan! ¡Síganme! ¿Dónde está mi barrita? ¿Quién se la llevó? ¡Oiga! ¡Señor mago! ¡Tenga! ¡Yo tengo su varita! ¡Oh! ¡Mi barrita mágica! ¿Dónde estabas? ¡Te busqué por todos lados! ¡Lo siento! ¡Bebé y yo se la quitamos! ¡Estábamos jugando con ella! Pero Bebé quedó atrapado en una jaula. ¡Por favor, ayúdenos! ¡Ah! ¡Está bien! ¡No se preocupen! ¡Yo los ayudaré! ¡Vengan conmigo! ¿Está bien, Bebé? ¡Yo te voy a sacar! ¡Abracadabra! ¡Ah! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ya estoy libre! ¡Muchas gracias, señor mago! ¡Adiós, niños! ¡Los veré en la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós, niños! ¡Voy a atrapar a todos los animales aquí afuera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Son unas frutas ricas! ¡Me voy a comer esto ahora! ¡Y luego dormiré! ¡Ja! ¡Ah! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Seguro la impresionaré esta vez! ¡A ella le encantará este anillo! ¡Ah! ¡Tú puedes, amiguito! ¡Tranquilo! ¡Ah! 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 ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué nos pusiste dentro de la jaula? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora son nuestros animales de circo! ¡Los llevaré a nuestro lugar andando! ¡Ah! ¡Sabía que era idea suya! ¡Ah! ¿Pero a dónde se fue? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué? ¡Es él! ¡Aquí! ¡El hombre del circo nos acaba de atrapar! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Ay, no! ¡No se vayan! ¡Oye, Johnny! ¡Alto! ¡No corras! ¡Ah! ¡Hola, Squirri! ¿Por qué estás llorando? ¡Oh! ¡Ayer en la noche, un hombre del circo atrapuartillín llamó no! ¡Se los llevó dentro de una jaula! ¡Y se fue en esa dirección! ¡No sé qué debo hacer! ¡Mmm! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Ven! ¡Vamos a buscar dónde están! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Shh! ¡Miren! ¡Las llaves! ¡Las tiene dentro de su bolsillo! ¡Oye, Squirri! ¡Tenemos que quitarle esas llaves! ¡Consigue las llaves sin que se dé cuenta! ¿Quién? ¿Yo? ¿Están seguros? ¡Sí! ¡Claro! ¡Está bien! ¡Lo intentaré! ¡Oigan, chicos! ¡Ya tengo las llaves! ¡Oh, oh! ¡Hola, pequeña traviesa! ¿También quieres venir conmigo? ¡Lo siento, señor! ¡Ahora no! ¡Oh! ¡Corran! ¡Corran, chicos! ¡Corran! ¡Nos descubrió! ¡Espera! ¡No te voy a perdonar! ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Tengo una idea! ¡Aquí va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Miren, chicos! ¡Tengo las llaves! ¡Muchas gracias! ¡Nos salvaron! ¡Aquí va! ¡Lo siento, cariño! ¡Tenía muchos planes para los dos! ¡Pero todo se arruinó! ¡Ah! ¡Claro que no, cariño! ¡Mira! ¡Es perfecto! ¡Te amo! ¡Muy bien! ¡Ahora te pasaré la pelota! ¡Ah! ¡Ahora yo se la pasaré a Mono! ¡Oye, Ardillín! ¡Atrapa esto! ¡La pelota! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Bien! ¡Yo iré! ¿Dónde estará? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Te encontré! ¡Ah! ¡Oye, Johnny! ¿Qué estás haciendo? ¡Tengo que regresar a jugar! ¡Abre! ¡Johnny! ¿Por qué lo encerraste ahí? ¡Estamos jugando! ¡Ábrela! ¡Chicos! ¡Escuchen, escuchen! ¡Jugaremos un nuevo juego! Primero, esconderé las llaves alrededor del parque. Luego, les daré tarjetas con pistas. Y luego, ustedes tendrán que encontrar las llaves y liberarlo. ¡Oh! ¡Creo que es una buena idea! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No me quedaré aquí solo! ¡Ay, por favor, por favor! ¡Será divertido! ¡Vamos a jugar! ¡Por favor! ¡Está bien! ¡Esperen un minuto! ¡Debo esconder las llaves! ¡Chicos! ¡Todo listo! ¡Ah! ¡Es hora de jugar! ¡Ahora, tomen sus cartas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Si tú subes, yo bajo! ¡Hay que saludarnos hacia arriba y hacia abajo! ¡Encuéntrame! ¡Baja como una serpiente, pero es difícil de escalar! ¡Encuéntrame! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Ah! 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 ¡Miren! ¡Aquí está el huevo sorpresa! ¡Sí, sí! ¡Encontré la llave! ¡Johnny! ¡Mira! ¡Encontré la llave! ¡Espera a que llegue Bebé! ¡Solo así podrás abrirla! ¡No! ¿Dónde está Bebé? ¡Oye Ardenyes! ¿A dónde vas? ¡Mira! ¡Encontré la respuesta! ¡Los escalones! ¡Difícil de escalar! ¡Iba hacia abajo! ¡Por aquí! ¡Mira! ¡El huevo está aquí! ¡Encontré la llave! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Mira! ¡También encontramos la llave! ¡Bien! ¡Resolvieron mis pistas! ¡Abriré esto ahora! ¡Listo! ¡Hola amigo! ¡Ven afuera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Hay muchos juegos! ¡Voy a divertirme mucho esta noche! ¡Guau! ¡Una piscina de pelotas! ¡Oh! ¡Nuestro parque está deshecho! ¿Cómo vamos a jugar? Esto no se perdona. Voy a llamar a la policía. ¡Lo atraparán pronto! ¡Hola, oficial! ¡Es una emergencia! ¡Por favor, venga al parque! La policía va apagada ya en una misión al rescate. ¡Rum, rum, rum! ¡Rum, rum, rum! ¡Eh, chicos! ¡Eh, chicos! ¿Qué pasó? ¡Miren! ¡Alguien estropeó los juegos del parque! ¡Todo está roto! ¡Debemos encontrar al culpable! ¡Iré a buscar huellas! ¡Muy bien! ¡Iré a ver a los animales por aquí! ¡Oye, mono travieso! ¿No han tenido suficiente de molestarnos? ¿Tú estropeaste el parque? ¿Ah? ¿Yo? ¡No, no, no! ¡Créanme! ¡Yo no lo hice! ¡No me echen la culpa! ¡Johnny! ¡Encontré una huella extraña! ¡Oh! ¡No coincide con los animales de la lista! ¡Hey, chicos! ¡Sé quién lo hizo! ¡Yo lo vi! ¡Viene de noche! ¡Desde la selva! ¿Ah, sí? ¡Tenemos que atraparlo! ¡Chicos! ¡Hagamos una trampa por la noche! ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Lo haremos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oigan, chicos! ¡Ahí viene! ¡Hay que escondernos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hoy también será divertido! ¡Ah! ¿Qué es ese olor? ¡Wow! ¡Yomi! ¡Sí, sí! ¡Lo atrapamos! ¡Lo tenemos! ¡Genial! ¡Zorro malvado! ¿Por qué estropeaste el parque? ¡Cometiste un error! ¡Te enviaremos a prisión por esto! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Por favor, libérenme! ¡No lo volveré a hacer! ¡Tengo que volver! ¡Por favor! ¡No! ¡No puedes irte de aquí! ¡Mereces un castigo! ¡Te quedarás en la jaula! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bum, boogie, 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 boom! ¡Bum, boogie, boom! ¡Bum, boogie, 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 boom! Es como quiere pasarla muy bien. Pelota saltarina Bebé, ahora diviértete Mami, es muy grande Me voy a caer Aquí está el bebé, rebotando va Avanza en la pelota que se mueve sin parar Pierde el equilibrio y se va para atrás Rebotando así, él se siente muy feliz Boom, boogie, boom, boogie, 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 boom Boom, boogie, boom, boogie, 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 boom Boom, boogie, boom, boogie, 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 boom Rebotando así, él se siente muy feliz ¡Tarán! ¡Mira! Oye, Johnny, toma esto y ven conmigo Recojamos algunos tesoros ¡Miren! Yo también estoy lista Todos buscando en la orilla van Toma los tesoros que vienen del mar Lo que encuentra cada uno lo guarda así Buscar y encontrar nos gusta mucho aquí Boom, boogie, boom, boogie, 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 boom Boom, boogie, boom, boogie, 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 boom Boom, boogie, boom, boogie, boogie, boom Buscar y encontrar nos gusta mucho aquí Chicos, ahora hagamos un castillo de arena Decoraremos con estas conchas marinas Vengan, podemos usar esto Un castillo de arena vamos a formar Vamos a decorarlo y muy lindo va a quedar Tomamos el molde y lo pongo aquí Un castillo se hace así Boom, boogie, boom, boogie, 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 boom Boom, boogie, boom, boogie, 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 boom Boom, boogie, boom, boogie, boogie, boom Boom, buen castillo se hace así Mami, mira Hicimos un castillo de arena Todo está listo Cariño, ¿ya nos podemos ir? Pero, míralos Siguen jugando Pequeños, ya es hora Venga Vamos a casa Solo un rato más Por favor Mami, quiero jugar aquí Por favor, por favor Entonces juguemos un juego musical Voy a poner una canción para ustedes Diré congelados Y nadie se mueve Cuando diga liberados Empiezan a bailar de nuevo ¿De acuerdo? Nos prepararemos y volveremos pronto Aquí viene la canción Todos vamos a bailar Aquí vamos a ponerla Y en la noche a disfrutar Todos listos ya están Todos vestidos muy bien Ven hacia la pista y baila Mueve tus manos también Está bien, niños Empecemos a bailar Aquí viene la canción Todos vamos a bailar Aquí vamos a ponerla Y en la noche a disfrutar Congelados Dolly va a estornudar Y el equilibrio perder Ella va a salir de este juego Y la ronda va a perder ¡Liberados! Aquí viene la canción Todos vamos a bailar Todos vamos a bailar Aquí vamos a ponerla Y en la noche a disfrutar ¡Liberados! Johnny se va a distraer Por la tortuga frente a él Johnny va a salir del juego Y la ronda va a perder ¡Liberados! Aquí viene la canción Todos vamos a bailar Aquí vamos a ponerla Y en la noche a disfrutar ¡Liberados! ¡Chía! ¡Huele feo! Chía huele un poco mal Y los brazos van a envolver ¡Chía! Chía debe de salir del juego Y la ronda va a perder ¡Liberados! ¡Liberados! Aquí viene la canción Todos vamos a bailar Aquí vamos a ponerla Y en la noche a disfrutar El bebé es el ganador Y está bailando feliz Él está sonriendo y brilla Porque ganarlo se ve muy feliz ¡Hey! Era así una vez Una hermosa sirena Que vivía en el mar Ella protegió las perlas del mar La sirena guardó la perla Para su amor Y salió del mar Para dársela a su príncipe Historias de la sirena La sirena es tan buena ¿Qué es eso? ¿Una sirena? ¿Es de verdad? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Vi a una sirena! ¿A quién debería decírselo? ¡Oh! ¡Ahí están! ¿Viste a la sirena y la sirena y la sirena y Viste a la sirena y la vieja roca y No vimos una sirena aquí Sirena aquí Sirena aquí No vimos una sirena aquí Volvamos a jugar Toli, no estés triste, cielo Mami, de verdad Vi a la sirena Pero ellos no me creen ¿Ah, sí? Entonces mostrémosles una sirena de verdad ¿De acuerdo? ¡Ajá! ¡Perfecto! De sirena usa el disfraz Usa el disfraz Usa el disfraz Se te ve muy bien La dísela sirena al fin Dos pulseras y un collar Te harán brillar, te harán brillar Son tan bonitas y también Te harán lucir muy bien ¡Shh! ¡Aún no! Yo te voy a maquillar, a maquillar, a maquillar Pondré el rumor en ti, vellabas a lucir La corona de sirena, la corona de sirena La sirena es perfecta y brilla como perra ¡Por fin! Hola, hermosa sirena, aquí está tu varita ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Ahora parezca una sirena! ¡Mira, mami! ¡Mi varita está brillando! ¿Podemos llamarlo? Está bien, muy bien, vamos a llamarlo Oigan, chicos, vengan aquí, tenemos una sorpresa ¡Alguien nos está esperando! ¡Acerquense! ¡La sirenita quiere conocerlos a todos! ¡Digan hola! ¡Como una sirena de ventas! Los niños en la playa están Volando cometas van Disfrutando con diversión El bonito sol Yo también quiero jugar Ver las cometas volar Mi cometa tengo aquí Con ustedes quiero ir ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Al lado! ¡Al lado! Bebé, no te vayas a la orilla del agua Ten cuidado No te preocupes, mami Voy a tomar mi cometa ¡Ay! ¡Un cangrejo! Mami, ¿ya no está? ¡Ay! ¡Se fue, cariño! ¡Mira ahí! ¡Ya está regresando al agua! ¡Ahora sí voy a jugar con mi cometa ¡Ah! 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 No me voy a detener Volaré mi cometa bien Y veré en la altura Volar mi tortuga No me voy a desesperar Sé que la puedo volar Pensar más ideas aquí Algo se me va a ocurrir ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Esto funcionará! ¡Oye, amigo! ¡Es hora de ir a volar! ¡Arriba! ¡Guau! ¡No te bajes! ¡Vuela! ¡Sube! ¡Sube! Eres como una tortuga de verdad ¡Muy lenta! Tranquilo, bebé ¡Despreocúpate! ¡Vamos a intentarlo! Mmm... ¡De acuerdo! ¡Bebé! ¡Mira! ¡Así es como se hace! ¡Encara tu cometa contra el viento! ¡Entonces subirá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está volando! ¡Sí, sí! ¡Por fin! ¡Mi tortuga ya pudo volar! ¡Sí, sí! ¡Ahora, toma esto! ¡Volemos las cometas los tres juntos! ¡De acuerdo! ¡Andando! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!